¡Muy bien, chavos! ¡Reparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Venga, venga, venga! ¡Prieta, prieta, prieta! ¡Prieta! ¡Prieta! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Véngase para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Trotando, trotando, chavos! ¡Venga! ¡Muy bien, Alan! ¡Muy bien! Muchas felicidades. Este cierre que tuviste al final de la carrera fue muy bueno. Pensé que ibas a ganar. ¿Qué te pasa? No te confíes. Nunca te debes de confiar. Muchas felicidades otra vez, Alan. Se acabó el entrenamiento, se pueden ir a los vestidores a cambiar. ¿Qué? Gracias, entrenador. Alan, eres el mejor. Y tu triunfo merece un premio. ¿Sí? Pues, con esos besos y esa mirada, no necesito nada más para esforzarme. Y si ganas la competencia total, ya sabes cuál va a ser tu premio. Haré que pases la mejor noche de tu vida. Pues, por ese premio, prometo que muero en la raya. Alan, Alan. Necesito hablar contigo antes de que te vayas a los vestidores. Pues, ok. Bueno. ¿Y qué, a mí no me vas a felicitar, Paola? Estuve a punto de ganar. ¿Cómo te puedo felicitar si siempre te gana Alan? Ay, fue de pura suerte. Aparte, vas a ver cómo yo después lo dejo en ridículo, como él me deja a mí. Realmente no sé cómo le vas a hacer. Pero si algún día le ganas, veremos qué pasa entre nosotros. Mientras tanto, yo seguiré siendo la novia de Alan. El ganador. Muy bien. Entonces trabajamos el arranque con todo, ¿eh? Ok. ¿Ya terminó con mi novio, profe? Sí, Paola, sí. Ya puedes quedarte con él. Mi campeón, el mejor. Vete a bañar porque quiero pasar toda la tarde con mi campeón. Ok, ok. Voy rápido. Aquí me esperas, ¿va? ¿Estás bien? Sí. Sí, solo fue un pequeño mareo. Ahorita vengo, ¿ok? Ya llegué. Hola. ¿Qué tal? Y qué bueno. ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Ay, me fue súper bien, mamá. Súper, súper bien. Qué bueno. Además, el entrenador me dijo que de seguir así, facilito consigo una beca para irme a estudiar fuera. Ay, qué emoción. Oye, me siento tan orgullosa de ti, mi niño. Pero, pues, tampoco no puedo evitar sentir nostalgia, ¿eh? Solo de pensar que un día te vas, aún no te vas y ya te estoy extrañando. Ay, mamá, no seas exagerada, ¿eh? Tú también. O sea, todavía ni se va. Sí, bueno, primero tengo que ganar las nacionales y ya después, vemos. Pero yo estoy segura que las vas a ganar, ¿eh? Sí. Además, si es que él sí se va, yo voy a decir un buenazo en lo que haga para que así ya no le extrañes tanto. Pero si ya eres un buenazo, amor. Los dos tienen cualidades diferentes. Estoy tan orgullosa de los dos. A ti también te extrañaría, ¿eh? Si te vas de mi lado. Porque yo los amo a los dos. A los dos, a mi niño, de grande y a chiquito también. ¿Van a comer la ensalada? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Niños, hola. ¿Es hora de irse a la escuela? ¿Qué pasó? Ay, Alan ha estado así toda la noche, muy caliente y sudando mucho. De repente se empezó a sentir mal. Ay, válgame Dios. Pero si tiene temperatura, ¿por qué no me avisaste? Es que Alan me dijo que no te avisara porque según él iba a mejorar. Pero al contrario, empeoró. Pues sí, se me fue muy mal en no avisarme. ¿Me traes el termómetro, por favor, de mi cuarto? ¿Qué? Ay, hijo. Ay, a ver, ven, ven. Levántate un poquito. Déjame quitarte esto, por favor. Atréeme mi celular, por favor, rápido. Está en la cámara. A ver. Resiste, por favor. Resiste, por favor. Ya pronto. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. A ver, métete así. Un besito. Ay, 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 así. Ok, espérate. Venga. Venga. Hace mucho frío. Sí, bueno. Por favor, me gusta una ambulancia. Mi hijo tiene más de 40 grados de temperatura. Sí, es calle principal número 329. Mamá, ¿por qué nadie viene a avisarnos cómo está mi hermano? Pues porque lo están atendiendo, hijo. ¿Familiares de Alan Buenfil Santoyo? Sí, nosotros, doctor. Yo soy su mamá. ¿Cómo está mi hijo? Señora, su hijo presenta un cuadro de neumonía muy avanzado. Lo bueno es que lo trajo a tiempo y ya lo estamos tratando. Ay, pero ¿cómo puede ser posible, doctor? Ayer por la tarde estaba bien y con buen ánimo. Le estamos haciendo los estudios necesarios para determinar la causa. Por lo que su hijo se tendrá que quedar en el hospital. No, no entiendo. Haga lo que sea necesario, doctor, con tal de que mi hijo se recupere muy pronto. Gracias. ¿Ya sabe el motivo por el que mi hijo tuvo neumonía, doctor? Señora, su hijo porta el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué? Sí, señora. Los resultados de los estudios arrojaron que el motivo de la neumonía de Alan es porque su hijo tiene VIH. Ay, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Y mi hijo cómo se pudo contagiar de VIH? ¿Su hijo alguna vez tuvo una transfusión de sangre? No, no. Hasta el momento mi hijo era un joven sano. Los resultados de los estudios también reflejaron que su hijo nos inyecta drogas. ¿Y entonces? ¿Por qué se enfermó, doctor? ¿Por qué? Eso es algo que tendrá que hablar con él. Pero es muy importante que le quede claro a usted que el VIH se ha convertido más en un problema de moral que en un problema de salud. Mientras Alan tome sus medicamentos y lleve una dieta balanceada junto con otras indicaciones que le daré, puede llevar una vida normal. Su hijo, aparte de sus cuidados, va a necesitar de todo su apoyo moral. Eso lo va a tener siempre. No habrá nada que me impida luchar por la felicidad de mi hijo. ¿Señora, se siente mal? No, no, estoy bien. Señora, ¿gusta que lo chequemos? No, gracias. Ok. Ay. Ay, no. No, 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 no puedo más, no puedo más. Dios mío, ¿por qué? Ay, Virgencita de Guadalupe, por favor. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. Dame la fuerza necesaria para poder apoyar y ayudar a mi hijo para que aprenda a vivir con VIH y que sea un joven feliz. Por favor, madre, por favor, ayúdame. Madre, ayúdame, dame entendimiento para orientar a mi hijo y que pueda salir adelante y poder enseñarle que la esperanza es un gran motivo de vida. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Le pedí a Antonio que nos dejara solos porque necesito hablar contigo. Pues ojalá que le queden bien las tortas que le pediste, pero... ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tienes? Bueno, pues hoy fui por los resultados de los estudios que te realizaron para saber por qué te dio la neumonía. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Ay, hijo, lo que te voy a decir lo tienes que tomar con mucha calma, por favor. Porque el médico me dijo que... que tienes VIH. ¿Qué? No, yo no puedo tener VIH, mamá. Me estás mintiendo, ¿verdad? Entonces debe de haber algún error, mamá. Yo no me pude haber contagiado de sida, mamá. Lamentablemente no, no hay ninguna duda. Los estudios lo repitieron varias veces, una y otra vez, y sí. Estás infectado de VIH. Entonces me voy a morir. No, 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 por favor, no digas eso, amor. Te prometo que vas a estar bien. ¿Cómo voy a estar bien, mamá, si tengo VIH? ¡Tengo sida, mamá, tengo sida! ¡Y ya me dio neumonía una vez! No digas eso. Tú tienes VIH. Aún no estás en la etapa del sida. El VIH y el sida son dos cosas muy diferentes. Tienes el virus, sí, pero aún no se activa. Y esa neumonía solamente fue un aviso, una alerta. Pero el médico me dijo que con un medicamento y... Mamá, yo no me voy a tomar nada. No voy a tomar pastillas ni nada. Todos los que les da sida se mueren, mamá. Y yo también me voy a morir. ¡Hijo! ¡Hijo! Hola, Paola. ¿Y tú qué quieres? ¿Sabes por qué? Alan no ha venido a la escuela. Ya lleva varios días sin venir. Pues no ha venido porque ha estado enfermo. Bueno, eso me dijo su mamá hace varios días que le marqué. Pero no he vuelto a saber nada de él. ¿Por qué no me conteste el celular? Ojalá que no haya pasado nada grave. ¿Y a ti qué te importa lo que le pase a Alan? Alan, te recuerdo que yo soy su novia, no tú. Lo sé. Pero me saca de onda que a Alan falten los días que hay competencia. Quiero que él gane en las estatales. Y se me hace tan extraño que no venga cuando las competencias son su vida. Ojalá venga porque se tiene que preparar para representar a la escuela en las nacionales. A ti no debe de importarte lo que le pase a Alan. Yo soy su novia, no tú. Así que yo soy la única que debe de preocuparse por él. Ahora lárgate porque no quiero seguirte viendo. Esta tipa es una nefasta. Hola. ¿Ya estás lista para verme ganar? Bye. Claro que vas a ganar, pero solo porque Alan no vino. Y aunque estuviera aquí le ganaría ese tarado. Es más, tan seguro estoy de que le voy a ganar en las nacionales que vamos a apostar una cosa. Ponle precio a tu apuesta. Si yo gano, mandas a volar ese estúpido y te vuelves mi novia. ¿Y qué pasa si no ganas? Seguirías andando con ese tarado. ¿Qué dices? ¿Aceptas o te da miedo? ¿Miedo? Creo que es otro el que tiene miedo. Acepto la apuesta. Porque estoy completamente segura de que será Alan el que va a ganar. A ver, hijo. Te traje algo de comer. No tengo hambre. Pues tienes que comer balanceado y nutrirte muy bien para que le ganemos a la enfermedad. No voy a comer, mamá. No logra ningún sentido. Haga lo que haga, siempre voy a tener sida. A ver, yo ya te dije que tú no tienes sida. Tienes VIH, que es muy diferente. Así que no voy a dejar que te hundas en la depresión. Levántate y come. ¿Para qué, mamá? Haga lo que haga, me voy a morir. Por supuesto que no. Mira, la esperanza es un gran motivo de vida. Y no voy a descansar hasta que te llenes de esperanza y le eches ganas a la vida. Come. Abre la boca. Abre la boca, come. La vida no se ha detenido para ti, Alan. Muchas personas, al igual que tú, tienen VIH. Y llegan a vivir muchos años con esta enfermedad si llevan el tratamiento adecuado. Hijo, que tengas VIH no te hace esclavo de esta enfermedad. Así como cuidas lo que comes para rendir en el atletismo, pues así vas a tener que cuidar tu alimentación para tener una vida plena y que cumplas todos tus sueños. Tener VIH no te quita la posibilidad que seas arquitecto, ingeniero, doctor, abogado, lo que tú quieras ser. Entiendo tu situación y tu estado de ánimo porque el VIH, aparte de enfermar el cuerpo, afecta las emociones. Lamentablemente, para la sociedad sigue siendo un tabú. Por eso necesitamos que sigas siendo un guerrero, como lo ha sido hasta ahora, hijo. No sé si pueda, mamá. No creo tener la fuerza. Yo te aseguro que la tienes, ¿eh? Y yo voy a ser tu apoyo, una luchadora incansable a tu lado. Juntos vamos a aprender todo sobre la enfermedad, para que no le tengas miedo. Hijo, yo lo único que quiero que entiendas es que la esperanza es un gran motivo de vida. Alan, no sabes el gusto que me da verte. La verdad, la escuela no es lo mismo sin ti. Gracias, Lulu. Siempre me has tratado muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Nos dejas o nos estorbó o te vas a quedar de mirona. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué la tratas así? No la soporto. Siempre se está metiendo en donde no le importa. Bueno, pero ya no hablemos de esa insípida. Mejor dime, ¿por qué no habías venido? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasa, Alan? Eres mi novia y te tengo confianza. Tienes que saber de qué estoy enfermo. ¿Por qué tanto misterio, Alan? ¿Qué pasa? La enfermedad que tengo nos puede afectar a los dos. El médico descubrió que tengo VIH. ¿Qué? ¿Tienes sida? ¿Eres un sidoso? Dime, ¿tienes sida? Paula, baja la voz. Te están escuchando. No puedes, estoy asustada. Me estás confesando que eres un sidoso. Hasta yo puedo estar contagiada por ti. Nunca me vuelvas a hablar, porque de seguro eres maricón. Alan, Alan, espera. ¿Es verdad? ¿Es cierto que tienes VIH? Sí, sí, tengo VIH. ¿También me quieres decir de cosas como todos los demás? Ay, mamá, qué bueno que llegas. ¿Qué pasó, hijo? Ay, Salán, se trata de él. ¿Y qué le pasó a tu hermano? ¿Dónde está? Está encerrado en el cuarto. Está... no deja de llorar. Déjame en paz, Toño, vete. No soy Toño, hijo, soy tu mamá. Y tengo en mis manos el duplicado de las llaves. Voy a entrar, ¿eh? ¿Qué pasa, mi niño? Me quiero morir. En la escuela ya todos saben que tengo sida. Le dije a Paola y me terminó. Y se puso a gritar como loca. Ay, pues mal, no debió hacer eso. Yo sé que te duele, hijo, pero no te dejes vencer. Hay mucha ignorancia y la gente solamente ataca sin detenerse a pensar en el sufrimiento de los demás. Y mira, lo único que te demostró esa muchachita, pues, es que no te ama. ¿Por qué yo, mamá? ¿Por qué me tuve que contagiar de VIH? A ver, mira, de nada sirve pensar en el por qué, amor. Si no, lo que tenemos que hacer. Así que primero, tienes que ser fuerte y evitar que te dañen las palabras de los demás. Segundo, pues, tenemos que enfrentar lo que estás viviendo. Tercero, medicarte, alimentarte bien. Y cuarto, tener esperanza, hijo, porque la esperanza es un gran motivo de vida. Así que por eso te pido que te tomes el medicamento, ¿sí? ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? ¿Eh? De todas maneras, ya todos saben que soy un sidoso. No, no, por eso tienes que dejar que tú saluden peor. Si los comentarios de la gente son negativos, pues, tú demuéstrales que no has perdido la capacidad de ser un triunfador. La enfermedad no está en tu mente ni en tu corazón. Y eso, hijo, es lo que hace valer un ser humano. ¿Y de qué sirve ser optimista, mamá? ¿De qué? Siempre me van a desprezar. Mi amor, ahora sí te quedó deliciosa la cena, ¿eh? Ya lo sabía, qué bueno que te gustó, Vicente, porque ahora les va a tocar lavar los trastes a ti y a Paola. Yo abro y así me estafo de lavar los platos. Te toca solo a ti, pa, ¿eh? No, tú la plaza. Señora Alejandra, ¿qué hace aquí? Solamente vine a decirte que fuiste muy cruel con lo que le hiciste a mi hijo. ¿Y qué esperaba? ¿Que lo felicitara que tiene sida? ¿Que siguiera con él como si nada? Ay, es increíble que habiendo tantas maneras de informarte seas tan ignorante. Alan no tiene sida, tiene VIH, que es muy diferente. ¿Por qué es portador del virus, pero aún no se activa? Eso no me importa. Su hijo está infectado por la enfermedad de los malditos. A ver, ¿de qué sirvió la ilusión de un amor y su noviazgo de año y medio? ¿De qué? Soy yo la que está pasando por un verdadero infierno en la escuela, por haber sido la novia de un infectado. Ahora todos me señalan. Soy yo la que está esperando los exámenes para ver si tengo sida. Si estoy infectada, va a ser culpa de su hijo. Pero tú también eres responsable, ¿eh? Porque no creo que Alan te haya obligado a tener relaciones sexuales, ¿o sí? No le voy a permitir que le hable así a Paola. Lo único que está haciendo es cuidarse, porque es muy arriesgado que esté cerca de su hijo y poder resultar contagiada con solo agarrarle la mano o respirar cerca de él. Ay, se equivoca. No hay ningún riesgo por convivir con un enfermo de VIH. Pero si tanto le preocupa lo que le pueda pasar a su hija, debieron ponerle más atención a su educación y enseñarle a no tener relaciones sexuales tan joven y menos sin protección. Señores, su hijita no es de una perita en dulce, ¿eh? No, 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 es... Vente. Vamos. Vamos a ver qué. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.